190 metros de largo, 36 de ancho y 4.000 metros cuadrados de superficie. Estas son las gigantescas medidas del altar en el que Benedicto XVI celebrará la Eucaristía de la Jornada Mundial de la Juventud en Cuatro Vientos. La obra, construida por OHL y FCC, cuenta con una ola o montaña con más de 9.000 metros cuadrados de superficie rugosa de color blanco. Así lo destaca el director de la obra de FCC, Francisco Pelluz. Quiere hacer un efecto tipo iceberg, de un color blanco llamativo, donde se podrán hacer proyecciones y se utilizará como una especie de escenario para el evento. En la parte central hay además una estructura en forma de árbol que dará sombra a su santidad. Como elemento principal o más significativo podemos destacar este árbol, esta escultura en forma de árbol, que tiene una función fundamentalmente, además de estética, para poder dar sombra a lo que es el altar central. El altar, diseñado por el arquitecto Ignacio Vicens, tiene capacidad para 2.000 personas. La familia real, miembros de la Iglesia Católica y personalidades del ámbito político y económico, estarán allí junto al Papa el próximo domingo.